Tenemos muy buenas noticias para los maestros del 1278 que tienen incertidumbre sobre el proceso de evaluación de carácter diagnóstico formativo. Pues hay noticias importantes que se desarrollaron en un encuentro entre los delegados del Ejecutivo de FECODE y el Ministerio de Educación la semana que pasó específicamente el pasado 17 de agosto. Me encuentro con el profesor Carlos Rivas que nace precisamente parte de esa comisión de diálogos con el Ministerio de Educación. Profesor, abordemos dos temas fundamentales que inquietan mucho a los docentes del 1278. Uno tiene que ver con los que sacaron en la evaluación el 80% y los que sacaron cero. Bueno, está perfectamente claro, los maestros que sacaron 80 ya pasaron. Había un problema de interpretación de la norma, el gobierno y la federación llegamos a un acuerdo de que esos maestros pasan. Y en segundo aspecto es bien importante, los maestros que habían sacado 79, 78, pero que tenían dificultades porque le han colocado 0, 0. En lo que tenía que ver con la autoevaluación, si el maestro contestó 60, 70, 80, 90, 40 preguntas, le van a promediar las preguntas y le van a colocar una calificación, lo que le aumenta la calificación al maestro. Eso mismo ocurre con la evaluación de desempeño. A algunos docentes no les apareció. Con el gobierno llegamos a un acuerdo, el maestro hace la reclamación, adjunta las evaluaciones de desempeño, pero también lo debe hacer el gobierno a través de los diferentes rectores para que le pueda crecer y el maestro pueda avanzar. Profesor, viene el decreto para el acceso de los maestros el próximo 17 de septiembre. Bueno, entonces va a haber dos actos administrativos, uno en el que el maestro asciende o se reubica y no le va a salir la retroactividad del primero de enero del 2016, sino que va a salir en un nuevo decreto que saldrá el 17 de septiembre. Como va a haber unas cohortes, entonces va a haber un curso, una cohorte que va a arrancar primero que es en octubre y termina en marzo y la segunda en noviembre y termina en el mes de abril, teniendo característica que esos maestros de marzo y de abril también le van a pagar el retroactivo desde el primero de enero del año 2016. Y también certificarle a los maestros un hecho que es bien importante. Los maestros que se inscribieron para ascenso en el escalafón y no les salió el título o no terminaron, esos maestros pueden colocarse en reubicación salarial. Pero los maestros que terminaron en este proceso y se habían reubicado al contrario, para reubicación salarial, esos compañeros docentes lo pueden hacer para ascenso en el escalafón. Profesor, y ya para terminar, el tema de los cursos y la capacitación docente. Bueno, los cursos son unos cursos que se van a hacer de capacitación que tienen características de maestría y son de 144 horas. Van entre 1.200.000 y 1.500.000, ¿cierto? El gobierno paga el 70, los maestros pagan el 30%. Vamos a tener la semana siguiente también una reunión, la comisión de implementación con las universidades para precisar cuál va a ser la ruta y cuáles van a ser los temas fundamentales que se van a desarrollar en los cursos de formación.